Música Presentamos el editorial hoy titulado Educar al azar Según los expertos los juegos de azar crecen con la crisis económica Ya en el 2017 se calculaba que habían 154 bancas de lotería por cada escuela pública Pero la cifra sigue creciendo y hoy el presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería Rubén Jiménez denuncia que la República Dominicana se abre cerca de 30 bancas ilegales diariamente Pero no es que hayan más bancas que aulas sino que con el berifón están entrando los liceos y escuelas A venderles los números a los profesores Parece que a nuestras autoridades les interesa más educar al azar Con razón tenemos resultados tan notables Hasta el próximo comentario Música Música